...que se ha pedido Favre, y es brasilero, y detrás de él, ¿quién está? ¿Por qué tantas cosas están pasando? Correcto. Y, ¿cómo va? Por favor, gracias. Correcto. Muy bien, Luis Favre fue el que convenció a... En la versión de Hildebrandt, en la página 8, Luis Favre fue el que convenció al señor Xiaomi, Salomón Lerner, para que se esté el primer ato a pesar que le clavaron a Miguel Castilla y a Julio Velarde. Según la información, yo no estoy muy seguro de eso. Hola, buenos días. Buenos días. Sí. Mire, señor Castilla, yo me pregunto, esta actuación, esta forma de ver las cosas de parte de los militares, su equipamiento y su comportamiento, ¿no estaría abriendo las puertas para que en algún futuro fuerzas extranjeras, propiamente digamos chilenas o norteamericanas, ocuparan parte de nuestro territorio con el contexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo? En fin, hay una cosa, el equipamiento de los últimos años de nuestra Fuerza Armada no son para defender la soberanía territorial, son más bien para una lucha en el frente interno. Esos bienes que dicen que han cumplido en Corea o esos tucanos, no son para defender justamente la inteligencia territorial. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por su punto de vista, amigo. La verdad, su temor lo comparto, porque les vuelvo a repetir, yo lo que estoy viendo aquí es un acercamiento entre el narcotráfico y la cúpula militar que se va instalando por obra y gracia de Adrián Villafuerte. Lo estoy viendo clarísimo. El señor Urquizo, acá dice la información del mismo señor Killebrand, en la página 8, dice, esta relación es vista como extraña, pues Urquizo levantaba un discurso poco calero mientras antesana tenía posturas contrarias en el tema. Sin embargo, algún grado de confianza deben haber logrado. También le ayudaría a Urquizo en el caso del BRAE, sus vínculos con el actual presidente regional de Ayacucho, Guisbrero Oscorima. Carlos Palomino Arana, antiguo asesor de Urquizo, fue gerente regional de Oscorima el año pasado y ahora es su asesor. Además, Urquizo fue muy servicial con Oscorima durante el gobierno a pista, gestionando el mismo reuniones con ministros en Lima. Ojo, la cercanía ante el narcotráfico, los cocaleros, Urquizo, Adrián Villafuerte, es como un tubo, estimados amigos. Yo veo aquí una, digamos, un plan macabro pro-narcotráfico igual como fue en el caso de Vladimir Montesinos. Aquí hay gente que quiere enriquecerse, quiere enriquecerse fácilmente, ¿no es cierto? Y no tengo cerebro, no soy inteligente, no tengo partido político, no tengo gente, no tengo nada, pero me voy con plata. Mucho cuidado, estimados amigos, porque esto puede traer consecuencias demasiado graves en breve. y esto, me parece que hay que controlarlo. Espero que el Congreso de la República, fíjense a dónde hemos llegado, que tenga que decir que el Congreso de la República, en un acto de pudor y de vergüenza, pueda hacer algo al respecto, pero ya sabemos que de antemano este Congreso convenido y prominero poco va a ser. la pregunta es, ¿quién nos va a defender? Esta es la oportunidad en que los líderes políticos puedan, digamos, hacer algo para salvar al país. Alan García, y este es el trabajo que quiero criticar de Carlos León Moya, ha sido tratado en la página 10, 11, 12, 13 del Semanario Gillibrand, y me parece excesivo, ¿no? Porque lo que se quiere sacar en claro aquí es que Jorge del Castillo es un hombre inteligente, tiene mucha plata, y es el que podía aplastar a Alan García Pérez. Ese es el mensaje que nos da entre líneas el trabajo de Carlos León Moya en el Semanario Gillibrand. Ha gastado tinta y papel. No hay nada sustantivo, no hay nada concreto. Lo cierto es que Alan García astutamente se acerca a darle el abrazo del oso a Ollantumala. Lo está soboneando. ¿No es cierto? Previamente una llamada me dice Oscar, hola. Hola, 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 hola. Se fue. Se fue. Muy bien. Entonces, el señor Alan García astutamente está soboneando a Ollantumala y le está dando el abrazo del oso y ha lanzado una carta engañatontos para los militantes del Partido de Piste y ya picaron. Ya empezaron a hablar que sí, que no sé qué y ya el partido comenzó a dividirse, ¿no es cierto? Y a empezar a agitarse. Entonces, Alan García puede ir creciendo de a pocos, tiene tiempo. No va a abrirse frente contra Ollantumala todavía, no le conviene y más bien empieza a generar los movimientos a favor suyo dentro del partido porque como bien dije en mi análisis, Alan García, sin su partido nunca va a llegar a ningún lado. Hola, buenos días. Aló, buenos días, señor del Castillo. No sé, no sé cómo será, pero tal vez usted sabe, día miércoles allá por Miraflores vi unos militares que no son militares nuestros, sino parecen de otro lado, parecían norteamericanos, chilenos o parecía Dakar, no sé, sabe algo de eso, se ha enterado, no sé, vi de visibilitares acá y qué raro que no, que si no, ven estos, pero, no sé, pues, quizá, correcto. Correcto, muchas gracias, gracias amiga por compartir la información. Sí, es una operación UNITAS, me parece que ya está, siempre la hacemos, siempre la hace el Perú desde hace muchos años, la operación UNITAS es una operación conjunta de varias fuerzas armadas, ¿no?, aquí en el Perú. Por lo menos eso, Pedro, con Adrián Villafuerte, ¡ja, ja, ja! ¡Jo, jo! Sí, claro. Entonces, así están las cosas. Alan García está soboneando a Ollantumala para no abrirse frentes por ese lado y para evitar ir adormeciendo la investigación en contra de él por parte de la megacomisión que hasta el día de hoy no vemos nada concreto. Y le conviene a Adrián Villafuerte entrar en alianza, escuchen, entrar en alianza con Alan García Pérez para ir cercando, ¿no es cierto?, a Ollanta y luego, cuando venga el cambio, que todo siga igual, porque en eso es especialista Alan García Pérez, mucho cuidado. y está moviendo nuevamente el partido para volverlo a sujetar y prepararlo y afinarlo dentro de unos años para la campaña. Alejandro Toledo equivocadamente, ojo, siempre se equivoca en su análisis político, Toledo, a pesar que es un buen oportunista, es tan oportunista como Urquizo. Hola, buenos días. Aló, señor, buenos días. Buenos días, mire, yo digo, ¿por qué tan largo lo hacen con las investigaciones de los corruptos, señor? Me refiero pues a los petroales o Alan García, ¿no? ¿Por qué tan largo? O sea, han pasado ya, vamos a tener un año y nada, no hay nada, señor, me parece muy raro. Encima todavía se han convertido en guachimanes de la minera, casi todo el mundo defiende, hasta la gente de hoy antes dice que ya tiene que ir la inversión, o sea, ¿dónde han quedado las banderas del partido del nacionalismo, que están con el entreguismo, en contra de la indefensa de los recursos? ¿Dónde han quedado estos señores? Se han desviado, se han ido ya para, se han ido junto con los corruptos. Correcto, muy bien, amigo, es que el pacto con Alan García está evidente, Alan García les ha puesto la revista Caretas, Caretas está apoyando a Ollantumala, ustedes saben, descaradamente, RPP está apoyando a Ollantumala descaradamente, todos los medios de Alan García están apoyando a Ollantumala, como usted no se da cuenta que el pacto está claro, el poder económico, económico de Alan García y de Jorge de Castillo está a favor de Ollantumala, por eso es que la misma comisión arrastra los pies y Toledo, que ha sido expulsado de Cajamarga porque muy bien la juventud ha puesto las cosas en su sitio porque Toledo es prominero evidentemente, pero Toledo está cometiendo un error, decía, porque se queda en silencio en este momento en que él debe salir, algo hay ahí, Toledo, lamentablemente, ¿qué está esperando? que Ollantumala caiga por su propio peso, me parece que ahí falta, ahorita tenemos una ausencia de liderazgo en la oposición y poner a Vitocho García de la UNED es poner a Alan García, pues, y poner a Alan García así de sencillo y de fácil, mucho cuidado, aquí nos quieren dar gato por libre, estén muy atentos.